¿Qué es la que está pasando, Corío? Bienvenidos a JohnBlogTV. Una vez más, hemos acabado de llegar literal a la Comuna 13, aquí en el barrio de Medallo, Colombia. Y estamos en una de las canchas más emblemáticas que hay aquí, porque literalmente en esta cancha que ustedes están viendo aquí, que les voy a enseñar por encima, era cuando se metían y pues fusilaban a lo que eran las personas, cuando se metieron las Fuerzas Armadas, según lo que nos cuenta nuestra guía, las Fuerzas Armadas para invadir, o sea, para invadirnos, para controlar el narcotráfico y todo lo que tenga que ver con esto, ya que nos encontramos en una de las calles, según ella, más peligrosa que había en el mundo. No solo aquí, en el mundo. Vamos a verla, acompáñame a verla. Estamos ya subiendo por la Comuna 13. Ya empezamos a subir, ya estoy fatiado, y lo que hemos subido es una de las lomas. O sea, estamos de que en uno de los barrios que eran de los más peligrosos aquí en Medellín, y ella dice que ahora mismo es uno de los más seguros que hay. Se lo voy a contar por el camino, a ver qué tan cierto es. ¿Qué es lo primero que hay? ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ya llegamos en el área que es, con la música, por aquí no se tira nadie, te coge las nalgas y te las quema, los cubitos, la morita, luego está bien activo aquí, si nos perdemos que nosotros somos así medio de sectores de grupo, pues en esta área es donde ella nos va a recoger cualquier cosa. ¿Ustedes hoy están viendo que esto está lleno de integrantes? Chicos, si ustedes miran allá, ¿qué figura tiene? ¿Qué figura, forma? Este es el flow. Ah, pero está bien, aquí yo me siento como en casa. Cuidado que viene un carro. Gracias. 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 Este es el factor de debos, que le hablé en el ruso. Chicos, este es uno de los gráficos de chilenos y señoras de chilenos. Sí, uno de los grafitis del doctor. Sí, este es uno de los grafitis del doctor. Ustedes ven ahí, está pues como combinando lo que es la anatomía con otra. Todavía nos falta su virtud de salón Wow, este arte está impresionante Este es uno de los muros que están aquí, súper brutal Mucho arte en esta comuna, mucho arte, me encanta Literal aquí, esta es la comuna del arte, aquí todo es arte, todo, 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 todo No, brutal, me encanta, vi los diseños, los colores Miren que es brutal Las especias son las micheladas con macos, maracucos a la orden A la orden caballero Las especias más frías que el culo pingüino Mucho gusto a la orden Las especias más frías que el culo pingüino Las especias más frías que el culo pingüino Nos van a regalar las palabras con las camadas, era una canción totalmente impromptu También con la guía que es rapera Eso es Muchachos, la que queda ya tenemos Puerto Rico Si es el cumpleaños, lo saludamos, lo felicitamos O si alguien se va a casa Espéralo aquí, su cumpleaños ¿Loto es cumpleañero arriba? No, el cumpleaños ¿Cómo te llamas tu reina? Florin Florin ¿Y el parcero? Michael Michael de Thunder Michael, puro nombre bandido Gracias hermano, con todo receto carioso Parce, ahora si regalen unas palabras que quieran Rando Nosotros nos llamamos con la influencia de la música de PR Y nos parece que ustedes hablan y parecen rapeando Perreo, puñeta, jangueo, yaco, Michael ¿Qué más le metemos? Dale para abajo Dale para abajo Esta misma ¿Qué más le metemos? Esta misma ¿Qué más le metemos? ¿Qué más le metemos? ¿Qué más le metemos? Jajajaja Esta difícil Esta es una dos o tres palabras Las que quieras Mira la de ayer La tuya La mujer de por acá Esta bichota Regálanos una palabra, princesa La que quiera Bichota Ehhh ¡Ehh! La Bichota No te quites No te quites No te quites Ay María, mucho flófue ¿Por qué no te dice la última? Regala hasta la muerte Gobe para tu casa Jajajajajaja Gobe para tu casa y regala hasta la muerte Está muy bien Bueno mis muchachos, me gustaría saber si estamos listos PR, estamos listos Zumba, hey, hey, hey. Altarío Vélez a todos con la manito arriba. Todos con la mano arriba, por acá te siento. Manos en el aire, yeah, manos en el aire, yeah. Manos en el aire, yeah. Tres, dos, uno, zumba, hey. Feliz cumpleaños, parcerito. Así agarro el vi y el vi lo derrito. Hasta abajo me crié como en Puerto Rico. Con sacha en la esquina, soy todo un jibarito. La mano arriba, pa' que se sepa. Yo soy paisa, como la arepa. Pero también, Cody, pa' que tú lo sepas. Ahora una buta de mi corito. ¡Pulleta! Mi hermano, con una puertorriqueña me voy de paseo. Cuando estemos en el jangueo, con unos traguitos, se le olvida que soy rojo. Si sube los tres años. Cody, que tengas feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. ¡Ahhh! 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 ¡Canta de bonito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que viva Puerto Rico! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que viva Puerto Rico! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que viva Puerto Rico! Pero toca bien bonita en el filtro, mi hermano, que mujeres tan hermosas, se ve que ellas bailan en una baldosa, pero a la de aquí le dan rosa, y ellas al muchacho le piden otra cosa, ahhh, 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 no te quites en la casa grada, de jangueo me voy por mis camaradas, yo tambien soy mellaco que toma mi chelada, ahhh, ahhh, y su saco, ese Michael se quita hasta el saco, a Michael le dijeron mellaco, y el dijo que fue por listo y polaco, pero que si no, no lo harían trece, la mano arriba que el arte prevalece, a ustedes perros se les agradece, que yo diga comuna y ustedes digan comuna, 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 trece, No escuché de algún biañero, no aparece Con una, con una Y la abulla por la guía Que también se la merece No la hay camarada No tenía pinta de nada Pero esa muchacha parte de guía, esa abogada Se divorcia con el marido Y no deja así ni nada Eso es así en el distrito Con tantas mamacitas, hijoputa, que rico Porque yo nunca me escondo Y si hablamos de salsa Que vivo el gran combo Esto es junto y aparte Como banque canales No dejaré diamantes Puerto Rico, tengan presente Que con los moris voy hasta la muerte Vamos a cerrar todos con los brazos El talento no será escaso Para que damos un fin de abrazo Y para los cumpleaños Nos regalen un aplauso Hay chicos que rechimba energía Al que le gustó y al que no también Mi hermano Tienes una pinta de salieron La iglesia de puta clase Yo no soy mi hermano Muchachos Alche la mano Es que le gustó La famosa escalera aquí En la comuna 13 En el barrio Oye, mi escalera digital En el barrio Para que lo copien allá Oíde El barrio El barrio El barrio El barrio El barrio Y a mi El barrio Alcá El barrio El barrio El barrio van a estar haciendo un bailecito aquí en vivo así que disfruten el bailecito como encima rompan muchachos denle volumen y y y y y e y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!